Esperemos que esto genere un impacto, yo diría, revolucionario en el sector. Ayer, casualmente, en acuerdo con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, convocamos una primera reunión, donde convocamos a todas las empresas del Supergas del país y a los sindicatos, para que, liderados por dicho ministerio, que es el encargado de estos temas, se empiece a discutir la reorganización de todo el sistema de Supergas en Uruguay. Así que, esto que hoy ocurre acá, no es una casualidad, es algo que el gobierno viene impulsando, porque tenemos en Uruguay 4 empresas, tenemos las garrafas de metal que superan los 25 kilos permitidos por decreto para la carga, un tema que hemos resuelto, por ejemplo, también recientemente para la industria azucarera, que se resolvió antes para la construcción, con las bolsas de porlo de 25 kilos. Se agrega ahora esto que hace la empresa Legal, unas garrafas que, según nos informan, de primera calidad producida en Noruega. Creo que esto es un cambio sustantivo que una empresa uruguaya está planteando de esta forma en el mercado y creo que es una buena cosa que el mercado se remueva con estos hechos que significan además una confianza en Uruguay, de parte de la empresa Megal, de parte de la empresa noruega Ragasco, que quiere, vía Uruguay, también generar un puerto para la región. Esto mejora las condiciones de los trabajadores porque no es lo mismo estar cargando 28 kilos que 18. Esto permite también para los fleteros, por ejemplo, quizá ustedes recuerden que uno de los conflictos que tuvimos fue porque se negaban a cargar la cuarta fila en un camión, porque el llevar esos 28 kilos a una cuarta fila significa razonablemente un esfuerzo mayor y uno de los problemas conflictivos que tuvimos, bueno, esta garrafa los resuelve. Creo que eso es un avance. Habrá que ver ahora cuáles son las reacciones de las otras empresas, pero reitero, hemos creado desde ayer con el Ministerio de Industria el mecanismo para que todos estos temas se puedan discutir y bueno, cuando se mejora la calidad, cuando se crea además la trazabilidad de la garrafa, otro de los problemas que tenemos en Uruguay, nosotros hemos señalado que estamos teniendo algunas dificultades porque las distintas empresas, como las garrafas son de distintos colores, generan determinados mecanismos de competencias entre ellas, cuando se produce la reparación o el intercambio de garrafas entre una y otra empresa, creo que la incorporación de la trazabilidad, o sea, cada una de estas garrafas que hoy presenta Megal va a poder ser identificada como son identificadas las carnes uruguayas en el mundo a partir de la trazabilidad del ganado, que Uruguay es pionero mundial en ese aspecto, así que yo creo que acá hay otra innovación tecnológica importante y creo que en ese camino es que tenemos que seguir avanzando con otros temas. Por ejemplo, el Presidente de la República ha planteado claramente que quiere revisar el subsidio del supergas, hoy existe un subsidio general del supergas, ya sea para el que carga un kilo, porque es lo que puede cargar en su garrafita de tres, como para el que tiene prácticamente un camión en su casa para una piscina de uso personal. Y creo que el gobierno razonablemente lo que quiere es focalizar para este supergas, que es fundamentalmente fuente de energía para cocinar, bueno, focalizar ese subsidio de modo que llegue principalmente a aquellos sectores que más debe llegar. ¿Eso va a estar en el mercado en esta comisión que va a reorganizar lo que es el sistema y se pretende de alguna manera no llegar con inconvenientes al invierno cuando se registran problemas con el suministro de supergas a la población? Nosotros venimos avanzando en ese camino en un diálogo muy intenso con los sindicatos y con las empresas. El año 2015, conviene recordarlo ahora que estamos en el 16, fue el primer año que no tuvimos en el invierno desabastecimiento de supergas. Ese fue un primer paso que se logró con la comprensión de los sindicatos que se ha venido avanzando. Tenemos ahora igualmente algunos desafíos, como por ejemplo lo que se está discutiendo en este momento, que es el tema de la representatividad de los sindicatos, dado que hay diferentes sindicatos en el sector, y esperemos que ese problema de representatividad lo resuelvan los sindicatos, que es quien lo debe resolver y que eso sería inaceptable que un problema de quien representa a los trabajadores termine afectando a la población. Pero estamos bien encaminados en ese proceso para que en el diálogo que el Ministerio viene llevando adelante con las empresas y con los sindicatos y con el diálogo que viene llevando al Ministerio de Industria, Energía y Minería, no solamente se mejoren las relaciones laborales, que es un objetivo central, sino que además se reorganice todo el negocio y la distribución de supergas en todo el país buscando los acuerdos que creemos que son posibles. Gracias.